De quien lo sonar al bombo legüero el esta llorando por amor esta sufriendo quiere repicar para ahogar las penas tiene sentimiento y corazón de chacareras tensa la pasión, caja parche y aros lleva en sus adentro el misterio de Santiago voy a sincopar, sueños de mi pueblo viejas tradiciones que retuve el dinero magia de color, contagiando el alma mística que nace en la misma salamanca une su calor, grito en las gargantas acompaña marchas con amor y esperanza viejo retumbar, chito milenario es la voz del pueblo en diversos escenarios voy a sincopar, sueños de mi pueblo viejas tradiciones que retumbar mi legüero y en la misma salamanca Gracias.